Oh mi pana Ricky, el guerrero de la luz, mi pana, vente, vámonos Esta es la que hay, que es la que hay vos, vente No, vamos por acá Ey, ¿qué estás haciendo? Oye Están matando ratas, chico, vente, vámonos Vamos a hacer cosas de adultos, vente Vamos, vamos a morir por acá ¿Qué es esto? Aquí se murió alguien Tenemos que tener cuidado con los esqueletos Y ok, no hay problema ¡Ea, puñeta! ¡Corre, corre! Ah, pero si sube una mierda, envíate de eso Ok Mi herido Ok Coño, ya era ahora que hicieras algo, cabrón Fragmento de titania Ey, me gusta mucho ¡Ah! ¡Ah, puñeta! ¡Ay, cabrón! ¡Qué insulto, puñeta! ¡Ay, duro! Ok, no esperaba eso No esperaba eso para nada Mira, ya nos invadieron Oh, llegó uno del De los azules Ok Mira, llegó ¡Vente! 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 ¡Sí! Oye, tiene huevos él Y peleando contra los dos Tiene huevos él peleando contra los dos Y todavía falta el otro tipo Que está por allá Que no sé qué No sé El que vino a ayudarme Del Del juramento azul Está por allá No ha aparecido ¡Ay, cabrón! No te cures Está por allá Y Y no ha aparecido ¿Dónde estará? Quizás está buscándonos Porque el juego como que El juego El juego nos tira por el carajo Y ¡Ah! Ahí está ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Lo estamos matando, cabrón! ¡Ah! ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Mierda! Se cubrió el hijo de puta Ok ¡Ah! No, no te vayas 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 Se fue Se fue Se fue Vuelve 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 Olvídate de eso Olvídate de eso Mírala ahí Mírala ahí Mírala ahí Mírala ahí Sentinela Azul Está peleando contra él ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Va a ayudarle! ¡Ah, ya! Nos ganó la batalla El Sentinela Azul ¡Ah! Super cool ¡Yeah! ¡Está ya completada! Bueno, mi gente Eso es Dark Souls Online Vamos a seguir haciendo videitos Así que Cuídense Chao Chau 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 Chau